Cuando los bolcheviques se dieron cuenta de que no conseguirían obtener democráticamente el poder en la República Popular de Ucrania, recurrieron a la creación de un parlamento alternativo que fue elegido sin ningún tipo de principios democráticos. En el este de Ucrania, en la ciudad de Kharkiv, fue proclamada una nueva república, República Popular de Ucrania de los soviets, que más tarde se conoció como la república socialista soviética de Ucrania. Con el apoyo de la Rusia bolchevique, la república socialista soviética de Ucrania, su estado títere, ganó la guerra y después, junto con Rusia y otras de sus repúblicas títeres, crearon una unión, la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aparentemente, la república socialista soviética de Ucrania era un estado independiente. Tenía su propia ciudadanía, constitución, derecho a tener ejército, política exterior y poder salir libremente de la Unión. Pero, en realidad, la máquina represiva bolchevique trataba a Ucrania como a su colonia, exterminando a millones de sus ciudadanos por medio de hambruna artificial y represiones masivas. Sin embargo, el aspecto formal de la independencia aún estaba presente. El himno de la república socialista soviética de Ucrania decía, vive Ucrania estado soviético en una familia de pueblos hermanos. En 1945, la república socialista soviética de Ucrania se convirtió en uno de los iniciales miembros de la ONU. Con el inicio de la perestroika transición en el 1986, en la Unión Soviética comenzaron lentamente los procesos de democratización y vuelta al contenido real de las leyes formales. Hasta aquí, en las elecciones al parlamento de la URSS y de cada una de sus repúblicas, el boletín electoral solo contaba con un candidato por circunscripción. Desde la perestroika, la gente podía elegir entre varios candidatos en las elecciones de verdad. Después de elecciones libres en 1990, el parlamento de la república socialista soviética de Ucrania proclama soberanía de la república y el 24 de agosto de 1991, durante un golpe de estado armado en Moscú, se anuncia la independencia total. Sin embargo, según la ley, la gente tenía que apoyar esta decisión del parlamento en un referéndum. Antes del referéndum, Ucrania no había creado su propio ejército. En su territorio se había instalado el ejército soviético. A lo largo del otoño de 1991, en Ucrania se mantenía la discusión si dejarla URSS o no. Se expresaban libremente diferentes puntos de vista. Solo el 1 de diciembre se celebró el referéndum en el que más del 90% de los ciudadanos apoyaron la independencia. Ninguna región, incluida la República Autónoma de Crimea, se expresó por menos del 50% de votos por la independencia. El 6 de diciembre fue aprobada la ley de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el hecho de que completó la transformación de Ucrania en un estado independiente. Por lo tanto, la actual Ucrania obtuvo la libertad sin ningún tipo de separatismo ilegal, sino mediante la salida legal pacífica de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.